Hola, yo soy Alberto Chávez y vamos a la parte 19 de esta serie modelando una moto Yamaha FZ. Ya va quedando relativamente poco de la maquinaria, espero poder terminarla el día de hoy para que nos vaya quedando ya mucho menos, para que ya digamos, vayamos cantándole las golondrinas a esta serie de tutoriales. Vamos a el día de hoy, vamos a hacer, vamos a tratar de terminar la maquinaria. De acuerdo, una de las cosas que nos hacen falta, ¿por qué no está obedeciéndome? No está obedeciéndome el shift y arrastrar, no sé por qué. A ver, vamos a iniciar Blender de nuevo, solo para ver si es esto lo que tiene a bien darme problemas. Ok, ahí está. Estaba con la tecla que no era. Qué vergüenza. Bien, terminamos esta parte, ¿les parece? Lo primero, vamos a irnos a, acá, a la, a otra capa, simplemente porque quiero de nuevo traer, que dice Control-Alt-U para traer las preferencias del usuario y vamos a ver, Bolts. Vamos a seleccionar Bolt Factory, ¿sí? Porque vamos a utilizar precisamente, tal y como con la, con el amortiguador, si usted se recuerda, a este muchacho que tenemos acá, ¿sí? Igualito, 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 igualito. Déjeme, eh, bueno, primero que nada, vamos a ver, ¿dónde estás? Creo que, sí, efectivamente es este de acá, sí señor, sí señor, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, porque esto está aquí, es este de acá, así que, ah, ok, vamos a Shunk, esta es, wow, ah, qué tonto, por Dios, por Dios, que me pase el día de hoy, ahí estás, ah, ¿dónde estás? Acá, Shunk, no importa en realidad, porque, pues, lo que nos interesa prácticamente es la rosca de esta, de esta tuerca, ¿no? Ah, déjeme ver algo, pitch, ah, no, es la cantidad de vueltas de la rosca y ahí estaba bien, así que no, es este, ajá, ahora aquí, vamos, exacto, ok, eso era lo que quería, el crest present, es, digamos, cuán gruesa va a ser esta parte de la, de la cresta, en realidad, por eso se llama crest present, y que bueno, me deshago de esto, vamos acá, voy a seleccionar todas estas caritas de acá, me deshago de todas esas caras, y ahora vengo y selecciono, solo que quizá, quiero acá, exactamente ahí, perfecto, selecciono arriba y selecciono abajo, mire qué belleza, porque, aquí vengo yo y le digo que borre los vértices, no, sabe qué, en realidad, veamos, faces, ahí estás, ah, perfecto, porque precisamente, solo eran las caras interiores las que yo quería borrar, ¿sí? ahora, vamos a ver, ahí está, perfecto, con un subdivision surface de 2, es decir, control 2, para darle, pues, esta, esta apariencia un poco más, eh, más curvada, no, más, más como de resorte, que, que al final de cuentas eso es lo que es, no es un resorte, aquí tengo un problema, porque, problema no, vamos, que es, que es, No es una cuestión De gravedad Ahí estás Ah, 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 ah Pasa que quiero borrar Estos vértices No, ¿sabe qué? No, 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 no No se trata de borrarlos De hecho Son estos de acá los que yo quiero borrar Nada más Digamos, este Esta pequeña línea de acá Eso es el que quiero borrar Luego Quiero borrar esta Solo para que se vea adecuadamente Sí, vea usted Ah, la cosa cambia, ¿no le parece? Y ahora vamos a Vamos a escalar esto en el eje Z Así que ese Z No, tontito En los dos ejes X y Y Excepto en el Z Eso quería decir Ese Shift Z Sí Vamos a escalar un poquito ahora En el eje Z Solo un poquito Y vamos a mover esto A la Capa 1 Así que M1 Y si usted se da cuenta Pues Ya debería estar acá En algún lugar Por supuesto ¿Dónde estás? Fantástico Déjeme ver ¿Dónde? Ah, acá Estaba chiquitito Chiquitito Por eso que no lo veía yo Por un momento Me atemoricé Dije yo Esto se ha ido A la dimensión desconocida Pero no Ahí está Entonces, ¿Dónde va esto? Esto va prácticamente A la mitad De esta Varillita que tenemos acá Y llega Prácticamente Hasta acá Así que Pues definitivamente Lo tenemos que hacer más grande S Z Y ahora en el En todos Menos en el Z ¿Sí? Lo queremos también Tienen que estar gorditos Bonitos y gorditos R Y 90 Y No R X 90 Solo para ver Suses Es que le falta bastante Todavía ¿No? Porque esto va En una parte de abajo Que todavía no hemos Modelado Creo yo Solo déjeme ver Materiales No, efectivamente Entonces Eso todavía no lo hemos modelado Es un pequeño No, ¿Cómo no? Es esto que tenemos acá Qué tonto Ok, entonces Eso está acá Y llega hasta acá Esas direcciones Son muy, muy saludables Así que usted disculpe S Y Decía Vamos a hacer esto acá Y digamos que llegue hasta ahí Me parece Por supuesto que tenemos que ponerlo Adecuadamente Vamos Más o menos ahí ¿Sí? ¿Cierto? 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 Un poquito para arriba Para que se pueda apreciar En su En su grandeza El muchacho este Y déjeme ir algo Ah, ya Ya, ya Hace lo que tengo que hacer Vamos a rotarlo R.Y ¿Dónde estás? Ahí Estás Más o menos Más o menos aquí Porque nos interesa Esta parte de aquí ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque Vamos a extrusionar Un poquitito Esta cara de acá Quizá dos Porque Pues para que se vea bonito ¿No? Entonces vamos a hacer E Y ¿Sí? Para que Sea este Para que podamos tener Este ganchito ahí Y ahora vamos a extrusionar Un borde Bueno, por supuesto Que primero Vamos a ¿Qué pasa acá? Estoy viendo doble Vamos a ver Entonces No tendría que haber metido Ese chloop ahí ¿Cierto? Porque bastaba Con extrusionar Esto es un solo borde Porque hay una división acá Esta división No debería de existir ¿Sabe? Así que no Pues nada Este borde de acá Debería ser solito Así que Pues Es que esto es una sola cara Ajá Ahí hay un problema Feo y grave Porque Creo que usted ya se dio cuenta De que es Cierto Aquí He extrusionado Ok Voy a hacer esto Voy a hacer Un edge loop ahí Y ahora vamos a extrusionar Estas dos caras Vamos a ver ahora E Y Y Este me está siguiendo Entonces sí Definitivamente El edge loop Tiene que ir Ahí Y Ahora Seleccionar nada más Ese borde de ahí Porque este es el que Vamos a No Sabe que Vamos a hacer esto Rx Y ahora vamos a extrusionar Solo que Tal vez Teniendo esto al frente Vamos Porque si no Se va a extrusionar Donde no debe Y vamos a hacer Rx de nuevo Extrusionamos Rx Extrusionamos Rx Extrusionamos Y Rx Ajá Vea usted Así de fácil Así de fácil Y me ha costado A mí Pero Sangre, sudor y lágrima Se dio cuenta ¿Verdad? Vamos a subir esto Un poquitito Vamos a incrementar Un poquito El rango Para que también El resorte vaya Vaya surtiendo Efecto Digamos Y ¿Verdad qué? Voy a bajar esto Voy a bajar esto Un poquitito Ah Voy a deshacer De la edición Proporcional Momentáneamente Y voy a seleccionar También estos Dos bordes Y luego Estos dos bordes Y finalmente Estos dos bordes Y ahora selecciono Estos dos de acá Y los subo Un poquitito Y los traigo para acá ¿Sí? Ahora sí Ahora sí Ya la cosa Cambia Vamos a hacer Rx Porque esto tendría Que ir un poquito Más arriba Y el resorte Un poquito más abajo Por ahí Por ahí De hecho Bastante más abajo ¿Sí? Entonces Más o menos por ahí Vamos a hacer Esto sería S Shift Y ¿Sí? Por ahí Pero 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 No 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 Así que Así está bien ¿Qué caray? Y vamos a hacer Rx Vamos a rotarlo De nuevo Un poquitito Nada más Que quede ahí Que quede ahí De acuerdo Esto tendría que Pero Tiene que quedar A la altura De esta cuestión Así que Pues nada Escalémoslo Y ahora Lo traemos Ahí Efectivamente Ahí Ahora sí Por Dios Eso sí que nos ha costado Pero Mucho más de lo que yo hubiese querido Vamos a darle un material Por supuesto Por supuesto Así que vamos a hacer El mismo material De estos que tenemos acá De esta varillita Así que Influenciador Influenciador Control L Materiales Y voilà Ahí estamos Eh Suficiente Suficiente Para el resortito Este tan chiquito ¿No le parece? Ah Pero Parece que este resort Nos va a llevar mucho más tiempo Del que yo hubiese querido Esto está mal Hombre Vamos Mal no Pero Empecemos porque Estos bordes de acá Solo que Decía Estos bordes de acá En realidad Pues si lo vemos Son caras también ¿Sí? Esas caras de ahí No tienen que existir ¿Por qué? Porque El resorte Debería ser hueco ¿Cierto? Así que Borramos las caritas Que maravilla Y vamos a ver Esta parte Es Digamos que Más 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 Suelta ¿Cierto? Así que Vamos a hacer Vamos a extrusionar Un poquitito Vamos a Poner ahí Un edge loop Hasta acá Y De esta parte De acá Vamos a ver Epa No De hecho No Tendría que ser De esta parte De acá ¿Sí? Vamos a sacar Ese ganchito ¿Sí? Vamos a hacer RX Vamos a hacer Lo mismo Que hicimos Con el anterior RX Epa Extrusionamos Primero Solo que estoy Extrusionando De mala manera Yo sé Que ya se dio Cuenta usted Ah no Pero no se nota Menos mal O sea que No importa RX Extrusionamos RX Extrusionamos RX Y extrusionamos Y así de fácil Vea Ya Hoy sí Sí Basta Basta Por favor Por favor Demos por finalizada Esta parte Solo para que sintamos Que realmente Hemos hecho algo Hagamos este Pedacito De guardafango Que Si se da cuenta Este pedacito De guardafango Sale de aquí ¿Sí? ¿Sí? Al menos Esa es la impresión Que me da Que digamos Todo esto Que tenemos acá Forma parte De De la estructura Que contiene El guardafango Así que Vamos a poner Un edge loop aquí Digamos 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 Un poquito Para acá Por ahí Por ahí Y como lo que nos interesa Es Extrusionar Solamente Ciertas partes ¿No? Porque Ahí Sí Sí Porque Vamos Vamos a hacer Esto para acá Y como siempre Vamos a hacer Rx Para ir Dándole la forma Respectiva Rx Extrusionamos Una última vez Y Ahí Y ahora vamos a hacer G Porque Nos interesa Porque Quede ahí De acuerdo ¿Qué más nos Va a ir quedando? Pues este Esta Esta abrazadera Que sale de acá De acá abajo Y que lo que hace Es como que Mantener fijas Estas dos Varillitas Que tenemos acá Entonces quiero pensar Que va tanto A un lado Como a otro ¿Sí? Solo déjenme ver Cuanto de tiempo Llevo grabando No Todavía nos queda El tiempo respectivo Vamos a hacer Por lo menos Esta parte negra De esta abrazadera ¿Sí? Y para eso Quizá Vamos a sacar Vea como quedó Vea como quedó ¿Qué hicimos mal? Pues fácil Esto de acá No debe de existir Así de sencillo Es más Pongámoslo como caras Para que se vea Toda la cara ¿Sí? Estas caras No tienen que existir Así que X Faces Y ahora Siendo que Recuerde Vamos a darle Click Ahí donde dice Clipping Y vamos a seleccionar Pues Ahora sí Bordes Este borde Este borde Y ese borde De ahí ¿Por qué? Porque ahora Vamos a hacer Control 1 Para estar exactamente En la parte de atrás Vamos a hacer Extrusionar Extrusionar Y Voila Tram ¿Sí? Ok Ahí va exactamente En nuestra llanta Ahora Ahora Y antes de que Me lo voy a decir Si usted se da cuenta Esto se está Solapando ¿Sí? Hay un overlay Eso ¿Qué le parece? Ando yo en inglés Pero que Shoo Olvídese Eso era Una ironía En caso de que no se haya dado cuenta Bien Vamos a Activar la edición proporcional Control 1 Para estar exactamente En la parte de atrás Si con 1 Vamos a la vista frontal ¿Sí? Ahí Con control 1 Vamos a la vista De atrás Aquí O Y vamos a Incrementar el rango De afectación Y saque todavía más ¿Sí? Por ahí Y Voila Ahora Si ya platicamos De acuerdo ¿Sabe que? Además Voy a seleccionar Todo esto Si usted se da cuenta Hay una línea rara Acá Así que Control N ¿Sabe por qué era la línea rara? Porque los normales Estaban viendo Para lados contrarios Por eso Una cara Estaba viendo Para un lado Y la otra Estaba viendo Para el otro Por eso Es que se mira raro Así que Si a usted De repente Le da mala espina Seleccione todo el objeto Haga control N Y eso pues Recalcula los normales ¿Ya? Un pequeño Consejito Rápido Para usted Quitamos la edición proporcional No ¿Sabe qué? Mejor dejémosla Y Vamos a Seleccionar Solo las partes De abajo Hombre Si no era necesario Todo Que barbaridad Que barbaridad Ahora Me interesa Que esta parte Vaya para abajo O Pero ¿Qué quiero decir? Solamente A esta parte De aquí ¿Sí? Para que Pues se vea Más 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 Para abajo Ahí Estás Ok ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear un objeto nuevo Por supuesto Shift C Solo para asegurarnos De que el cursor Está al centro Y Quitémosle clipping Porque ahorita De momento Al menos No me interesa Que esté Como 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 Que se peguen Digamos Así que Vamos a hacer Shift A Y vamos a Agregar un plano Y Lo primero Es por supuesto El mirror Diciendo que Como no vamos A A A Partir La 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 No nos interesa Partir a la mitad Porque van a ser Dos objetos Separados Así que R Y 90 Y Lo traemos Para acá Si Vamos a Darle la Forma respectiva Así que Vamos a poner Digamos 4 H Loops Ahí está Bien Tranquilo Y este Lo vamos a Traer Lo vamos a Hacer Hasta abajo Si Creo que Ya va Ya va Viendo Por donde Van Mis tiros Así que Vamos a Seleccionar Todos estos Bordes De la Orilla Porque 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 Vamos a Extrusionar Pero Antes Antes De eso Porque Si se da Cuenta Esto Se va Haciendo Más Pequeño Hacia Abajo Más Angosto Quiero Decir Así que S Y Más O menos Por ahí Y ahora Si Seleccionamos Los otros Los otros Bordes Ya Seleccionado Este No No Estaba Seleccionado Y Vamos a Hacer Una E Que Era E X Tontito No lo había Visto Ahora Con La O Déjeme Ver Si Logro Afectar No Si Ahí estaba La O Puesto Tontito No Porque Ah pero No importa Quería Quería darle La La Curvatura O más bien Estos Ángulos Redondeados Pero Eso va a ser Fácil Si vas a hacer Control 2 En serio Le digo El día de hoy Ando un poco Más tonto Que de costumbre Eso ya es decir Otro Control R Para las Partes De arriba Y esto va a quedar Pero Es que Bárbaro Porque Precisamente Por supuesto Que después Vamos a tener Que Adaptarlo A la Forma Real De Estas Dos Muchachitas A las Que va A estar Abrazando Pues Vea Que Ni Tanto Escalado Escalado Y ahí Fácil ¿No? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Esto Ahí estamos Entonces Lo único Que hay que hacer Ahora es Influenciador Influenciador Y pues Moverlo Por supuesto Para donde Le corresponde Ahí Ahora Ahora Vamos a Seleccionar A ver si me deja Seleccionar Solamente estos bordes Sí Me dejó Buen chico Quitamos la edición Proporcional Con O Y le damos Hasta atrás Ahora Vemos Que hay que mover Un poquito Hacia acá Un poquito Hacia arriba Y ahora De regreso Para acá Ahí Vea usted Ahí está Una abrazadera Abrazando Esto es El peor Chascarrillo Que uno puede pensar Ahora Vamos a guardar Esto por supuesto Control Shift S Signo de más Y enter Hecho esto Creo yo Que llegamos Hasta acá Cierto Sí señor Por dios Usted debe estar Aburridísimo Estar oyéndome Y ahí está Así de fácil ¿Qué nos va quedando? Pues nada Esto De acá Y Nada más Cierto Bueno Esta parte De aquí Esto de acá Que en realidad Pues podría Lo vamos a sacar Vamos a hacer Un objeto nuevo Y lo vamos a llevar Hasta acá Después de eso Queda O sea Esto que vamos a hacer El otro sábado El domingo Se da cuenta Hombre Ni siquiera Se en qué día vivo Esto que vamos a hacer El otro domingo Esto que vamos a hacer El otro domingo Y pues que si nos queda Chance Empezamos a hacer También Estos discos Que supongo yo Que son los frenos Igual que en las Que en las bicicletas Oiga que yo de bicicleta Si conozco Porque me muevo en bicicleta Para arriba Ahí estamos Damas y caballeros Quiere ver cómo va a quedar Ya renderizado Ahí va A que ya se le mira La patita Si Lo último Que vamos a hacer Ya después de tener Toda la motocicleta Hecha Y tal Es por supuesto Cambiar la iluminación Ponerle un fondo Espero Y si no Pues bueno Por lo menos La iluminación Si se la vamos a cambiar Porque está fatal Pero era nada más Para Nada más Para que se haga una idea ¿No? El material es Ahí Nos quedamos hasta acá Como siempre Muchísimas gracias Por el seguimiento Respectivo A esta serie de tutoriales Espero nos podamos ver La próxima semana Recuerde que si quiere El archivo .blend De hasta donde vamos En el día de hoy Uno puede bajar Desde mi blog Diseño libre Esto es Aguatemala2 S2 Es en números .blogspot.com También Si me quiere seguir En las redes sociales Pues va a encontrar Las direcciones Debajo de la descripción De este video Y en el post Del blog Nos vemos Espero yo La próxima semana Hasta entonces Y como siempre Larga vida Al software libre .blogspot.com